A continuación, La Cosmetiquera. La Cosmetiquera. Y a mi cuerpo no le importa. Pero honestamente, a mí sí me emociona que sea viernes. Me sigue pareciendo un hit que sea viernes. No solo porque tenemos La Cosmetiquera, sino porque también se viene el fin de semana para hacer otras cosas. Creo que muchas personas han tenido la fortuna de poder seguir teletrabajando desde su casa, de poder hacer actividades. Si no, pues igual hay quienes tienen su día a día de ocuparse de la casa, de cocinar, de que esté limpiecita, de que toda la familia esté muy bien. Y pues para eso también sirve descansar el fin de semana. Y eso también nos significa el viernes, que nos estamos anticipando a dos días de descanso feliz. Pero bueno, hoy, como les digo, es nuestra Cosmetiquera, que viene cargada en muchas cosas, muy chéveres como siempre. Pero además donde tengo una invitada muy, muy linda a quien tuve oportunidad de conocer hace ya un año larguito y que está muy metida en todo el tema de Body Positive. Body Positive es algo que nosotros hemos acá charlado, que les hemos contado, que es un poco acerca de querernos como somos. En el envase en que hayamos salido, si somos altos, si somos bajitos, si de pronto somos talla 18, o si somos talla 2. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que esas mujeres flacas, qué dichas, perfecto, ellas no sufren. Pues, ¿cómo les parece que las mujeres delgadas también tienen sus propios retos y se enfrentan a cosas con su cuerpo? Como le pasa de pronto a una mujer que es XXL, que también tiene retos frente a su cuerpo, o una que es talla 8 y no está enteramente satisfecha con esa talla. Todos, hombres y mujeres, además esto no es un tema de mujeres, hombres y mujeres, tenemos algunos issues con nuestro cuerpo. Es así. Hay quienes pues ya obviamente hicieron todas las paces absolutas y lo aman. Yo me demoré un montón, pero hoy día ya acepto las estrías, las cicatrices que me quedaron en las rodillas de Carmen mil veces, seis puntos que tengo en este codo y me dejaron una cicatriz, que no me di el 1.70 que me hubiera encantado, pero pues nada, con el tiempo no se va haciendo amigo de su cuerpo y un poco todo esto es lo que Tarita Rodríguez hace a través de su red social con quien vamos a estar hablando en un... de la moda se abre en la letra C, en la letra C de cartera y es que la primera cartera fue el primer bolso de mano del que se tiene noticia apareció hace 38.000 años, calculen ustedes. En ese entonces lo que se hacía, los hombres y las mujeres eran llevar pedazos de piel, ya un poquito más adelante pues también pedazos de telas y hacían unos bultos que amarraban con un nudo y les ponían un palito y con eso literal ahí llevaban pues sus herramientas, llevaban su comida, transportaban lo que ellos necesitaban o lo que ellos requirieran. La cartera se ha definido como una bolsa de mano, generalmente pequeña, de cuero, tela u otros materiales provista de un cierre y que frecuentemente tiene un asa, usada especialmente por las mujeres para llevar dinero, documentos y objetos de uso personal. De angular, hecho de cuero u otro material ligeramente flexible que se usa para llevar en su interior documentos, papeles y libros. Es el caso como de las billeteras, hay lugares del mundo donde les dicen cartera, pero bueno, estábamos hablando de ese primer antecedente que apareció pues solamente el bolso, la cartera hace 38.000 años, de manera posterior o la evolución, digamos, de ese bulto fue una cartera que se usaba en la cintura, esta fue una creación que se le atribuye a los romanos que usaban tanto hombres como mujeres un bolsito atado en la cintura, este tipo de bolso se usó hasta el renacimiento y digamos que fue pues ese antecedente unisex porque funcionaba tanto para hombres como para mujeres, entre los siglos 13 y 15 ya se empezó a desarrollar una estructura metálica que no solamente permitió aumentar un poquito su tamaño sino darle una forma que el bolso pues obviamente o la cartera tuviera un poco más de estructura antes de que existieran los bolsos como tal que es de lo que estamos hablando las carteras como nosotros las conocemos ahora las mujeres solían llevar sus pertenencias en un bolsillito ese bolsillito se llevaba debajo de la falda recuerden ustedes pues que antes las mujeres siempre usaban unas faldas muy grandes faldas que iban además hasta abajo entonces ellas ahí tenían un bolsillito que muchas veces se ataba a la cintura otras veces lo cosían como a la ropa por debajo y así era donde llevaban todo el bolso digamos que estaba escondido porque tenía la forma de un bolsillo en la medida en que las siluetas se fueron ajustando al cuerpo pues ya las mujeres pues tenían que prescindir de ese bolso pues porque ya no había donde camuflarlo o donde guardarlo hacia 1800 apareció algo que se llamaba el retículo también conocido como el indispensable que era un bolsito donde literal cabía lo estrictamente necesario esto es en los 1800 esto era lo estrictamente necesario el colorete los polvos el perfume y las tarjetas de visita usted antes dejaba tarjetas de visita cuando llegaba a una casa y luego pues bueno el abanico que lo cargaba en la mano digamos que ese culto por los bolsos pequeños empezó justamente ya con ese bolsillo del que les estoy hablando ese bolsillo ya se convirtió después en un monederito que fue como el bolso literal o ese bolsillito que usaban ellas antes ya no se llevaba bajo la falda sino que se le puso un cordón y se llevaba por fuera ahora les digo que como pasa con muchas de las cosas relacionadas con las mujeres cuando ese bolsito ya sale de la falda y se exhibe y las mujeres lo llevan pues en la mano con un cordoncito esto fue un escándalo ¿por qué? porque ese bolsillo antes se consideraba que hacía parte de la ropa interior pues obvio siempre estaba guardado era un bolsillo que estaba guardado debajo de la falda entonces no hubo quien faltara y se escandalizara porque ¿cómo podía ser que las mujeres estuvieran mostrando su ropa interior? o sea esto era un completo despropósito como ven por eso ni siquiera ven por sentado también el que hoy día podamos llevar bolsos y podamos llevarlos en la mano con absoluta tranquilidad porque fíjense que en su momento pues evidentemente fue un gran escándalo la cartera como nosotros la conocemos el día de hoy apareció en 1860 ya cuando las mujeres empezaron a viajar mucho más en ese momento pues ya se diseñó una maleta de cuero en miniatura donde pues que tenía una cerradura una llave un bolsillo hay otra cosa muy bonita de la cartera para que ustedes también la sepan y la valoren y es que hasta ese momento digamos cuando no teníamos el bolsillo las mujeres pues quien llevaba nuestras cosas nuestras cosas las llevaban los caballeros entonces los señores eran los que llevaban nuestro dinero nuestras tarjetas nuestro colorete y nuestros polvos entonces era un poco como también la cartera nos permitió más independencia saben es como nos permitió de alguna manera y por primera vez llevar nuestras pertenencias con un cierto grado de privacidad porque pues no era el hombre el que tenía que cargar nuestras cosas entonces la cartera tiene mucho mucho de eso y tiene mucho significado y ese era nuestro capítulo de hoy en el diccionario de la moda porque como les decía hoy tengo una invitada muy muy especial que se llama Tara Rodríguez Tara Rodríguez es comunicadora social desde hace siete años es modelo plus size cuando ella empezó con su Instagram que lo empezó hace un tiempo y pues ella publicaba sus fotos muchas mujeres empezaron a escribirle y a decirle como oye ven pero mira yo también quisiera como poder ser modelo plus o ven tú como haces como para creer en ti yo quisiera como verme tan linda como tú y vean que ahí apareció la linda pintucarita de la niña Tarito Tarito bienvenida a la cosmetica hola hola a todos espero estén ahí súper pendientes y súper contenta acá por esta linda invitación bueno Tara justo le estaba contando a todas las personas que nos ven que nos escuchan que nos acompañan que usted había empezado con este camino de la autoestima del body positive de querernos como somos desde hace algunos años además porque fue una cosa no sé si podemos decir como de carambola en el sentido de que usted empezó a compartir sus experiencias con su cuerpo siendo modelo plus size y las personas que la seguían empezaron a escribirle cuénteme cómo es que usted empieza en este tema del body positive y qué significa para usted bueno pues es una experiencia primero que todo muy muy chévere porque pues obviamente ha sido un proceso bastante chévere en el sentido de que la gente te está reconociendo como modelo curvy o plus size entonces el proceso fue en mis redes sociales básicamente empecé a mostrar mis estrías mis celulitis que el gordito entonces como que empecé a crecer como en esta moda del body positive y estoy muy contenta por eso porque pues desde las redes sociales puedes comunicar muchas cosas y lo mejor de todo es que son buenas bueno Tara son siete años además que usted es modelo y la gente siempre dice ah no pero si es modelo pues todo facilísimo es que a las mujeres bonitas eso más o menos todo les cae del cielo o sea eso es cierto eso es falso no 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 lo mío fue un proceso bastante complicado porque siempre ha sido con méritos propios entonces el hecho de que seas modelo no quiere decir que tengas trabajo todos los días que estés viviendo en una mansión que me hubiera dicho este me hubiera dicho llena de plata no ha sido un sacrificio bastante fuerte y experiencias muy lindas entonces no digamos no todas las modelos son bendecidas y afortunadas como digo yo hay unas que sí tenemos que hacer un poco más de fuerza y pues es lo que vale más los méritos propios pues Tara yo creo que en serio eso que usted me dice de construir de tener que enfrentar eso finalmente es lo que la ha traído acá y ha permitido además que nos represente en Chile en México en festivales que se están realizando ahora en el mundo pensados específicamente para el segmento de las mujeres plus size para que ellas se quieran se valoren se acepten se engrandezcan es que la palabra empoderada Tarita está como ya tan usada pero pues sí empoderarse también ya entramos en gastos claro que sí obviamente esto me ha permitido mostrarme y representar de una forma otra a Colombia porque sé que también hay muchas chicas de tallas grandes que han representado de una forma otra a Colombia también y me siento muy contenta porque a nivel internacional le dan más oportunidad a uno porque pues vemos que acá digamos en Colombia o en Bogotá pues es un nicho muy estrechito que pues obviamente uno no puede entrar tan fácil y siendo más independiente cambio pues ya internacionalmente es muy lindo porque te reciben de una forma espectacular y sé que las chicas de México me están escuchando y les mando un beso a todas bueno estamos perdiendo un poquito a Tara no sabemos cuál sea la si nos Tarita usted nos está viendo bien nos está escuchando bien sí 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 yo los estoy viendo sino que cuando estaba hablando se cortó entonces no sé pero ahí nos estoy viendo sí vale entonces nos estaba contando Tara que usted obviamente hace parte de ese grupo muy lindo de mujeres plus size que nos están representando y que se están convirtiendo en referentes en el mundo exacto exacto entonces es una experiencia muy chévere porque somos muchas las que estamos haciendo y empoderando pues el movimiento de tallas grandes y me siento muy contenta porque todas brillamos con luz propia entonces cada una tiene su objetivo pero pues con diferente difusión ¿no? digamos yo soy de body positive y me gusta mostrar mis gorditas y soy un poco más atrevida hay otras chicas que hacen un poco menos y así pero entonces siempre con el mismo objetivo bueno Tarita venga ¿qué es lo que más le escriben las mujeres? ¿y qué es lo que a usted más la sorprenda de que se lo escriban? se cayó ¿se cayó? no le estaba preguntando Tarita que de pronto ¿cuáles son las consultas más recurrentes o qué es lo que más le preocupa a las mujeres que le escriben? bueno ahí estamos estamos esperando que nuestra comunicación con Tara vuelva ¡ay! volvió ¿ya? ¡eh! sí, sí, va atento es un poquito lejos ah, después el internet se demora un poquito más es que se cae bastante lentico porque pasa por su hacha y hasta y después hasta acá ¡10 hasta allá! bueno Tarita le estaba preguntando ¿qué es lo que las mujeres más le preguntan pues las chicas me preguntan más o menos si hago el internet no nos está ayudando aquí yo los veo a todos te pasan muchas otras personas antes de llegar pues digamos a quererse y a aceptarse y a abrazarlo como es que creo que es algo por lo que tenemos que pasar todos en algún momento no sé si ya Tara nos está escuchando ya ¿está bien? ya a ver, a ver nuestra fellow Jillster bueno ya ya ahorita volvemos con ella entonces es muy valioso que haya mujeres por ejemplo como Tara que se animen mostrar un poco lo que ella dice o sea porque eso al final del día también ayuda a que se derriben todas las imágenes de perfección que los medios de comunicación y las publicaciones nos han vendido durante tanto tiempo y todas son imágenes que bueno no todas pero vamos a decir la mayoría son imágenes que están retocadas son imágenes que han pasado por una serie de tratamientos que las mujeres no necesariamente son así y ustedes si van por ejemplo a ver la cuenta de Instagram de Tess Holiday o de Ashley Graham o de la misma se me olvidó como se llama la esposa de John Legend en este momento bueno ellas todas son modelos pero son modelos bueno plus Tess Holiday Ashley Graham también es plus un poco más delgada la esposa de John Legend Tara que se me olvidó como se llama no me acuerdo Christine ahí se me olvidó ahorita y todas muestran eso que tienen celulitis que no son perfectas que tienen estrías que tienen un gordito y eso no está mal Tara no está mal y la cuestión es que el body positive no es tampoco para las gorditas sino para todas las chicas el mensaje es para todo el mundo que de una forma u otra se acepten acepten su cuerpo de una forma positiva eso es el body positive y eso es lo que estoy haciendo en mis redes sociales para que ahora sí la otra cosa que me dicen a ver tiramos la pregunta como también quiero mandarles un mensaje a ellos de que acepten a sus gorditas acepten a sus esposas como son porque realmente pues me escriben bastante hombres y me dicen no mira he aceptado a mi mujer porque he llegado a entender el proceso del amor propio y no sé qué entonces también es un mensaje muy chévere para ellos bueno Tara pero por ejemplo ¿cómo hacemos como para trabajar en ese amor propio? ¿cómo hacemos para para querernos tan cual somos? bueno pues decirlo es muy fácil ¿no? decirlo de de un momento a otro decirlo me acepté y ya no es un proceso de aceptación de quererse uno mismo y de cambiar las cosas que uno puede positivamente y las que no puedes dejarlas ahí mientras se va acomodando todo pero siempre es la aceptación en uno mismo es lo primero que toca para llegar al amor propio y para que nos amen a nosotras mismas ¿no? un día Tarita nosotras estábamos caminando por un centro comercial y nos encontramos con unos maniquíes ¿se cortó? ¿se cortó? puedo entrar ¿me escuchan? ¿me oyen? ahí está internet y que no ahora sí ya volvió que estábamos en el centro comercial ¿no? estábamos diciendo sí y que ahí nos encontramos con unos maniquíes que eran plus size y usted los abrazó con una felicidad Tara ¿por qué? claro porque es que yo siento una felicidad al ver como el cuerpo de uno plasmado en un muñeco porque uno siente que sí le va a quedar la ropa porque digamos uno ve unos maniquís muy pequeños y dice no ahí no qué por cambio si ves uno más real ya uno se anima a comprar las cosas entonces uno yo me pongo muy contenta cada vez que veo cualquier cosa así curvy o plus size digo ay mira ahí estoy yo porque es el reflejo que yo tengo frente a eso y además porque eso también habla Tara de que la moda está siendo cada vez más inclusiva se está dando cuenta que hay mujeres en todas las tallas en todas las alturas y que no simplemente existen mujeres talla 6 a talla 10 o sea que estamos en muchas otras tallas el 80% de las mujeres colombianas somos curvy plus size entonces hay un nicho bastante grande que se puede experimentar lo digo así para la moda porque muchas chicas somos somos curvy somos gruesitas entonces es algo que se puede manejar y se puede trabajar con mucha pasión más adelante frente a la moda que se fue exactamente bueno pues Tarita muchas gracias por habernos acompañado esta tarde no muchas gracias a ustedes nada lávense las manitos bien estén en sus casas hagan ejercicio hagan cositas que de una forma u otra nos va a servir para todo esto que estamos viviendo y sé que son cambios buenos así que estén super juiciosos no se desanimen si están estresados mejor dicho hagan ejercicio hagan cositas que como que les les la mente se vaya bien lejitos porque es que a veces el encierro es bastante complicado entonces yo estoy haciendo ejercicio estoy mirando películas series y bueno ahí como para para matar el tiempo un poquito para distraerse y por supuesto está haciendo muchos ejercicios de body positive de cómo superarnos no sé cómo superar esos prejuicios que a veces tenemos con nuestro propio cuerpo Tarita cuando ya todo esto se acabe obviamente irá al estudio me desfilará porque ya es modelo nos contará cómo es menos bla más amor pues Tarita muchísimas gracias nosotros nos vamos a una pausita y ya regresamos con más de la cosmetiquera chao ya regresamos con la cosmetiquera en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo Colombia somos uno por ti por mí por los que más quieres es por eso que en radio online yo me quedo en casa es muy importante quedarte en casa el distanciamiento social nos ayuda a mitigar la propagación de este virus que ha afectado a miles y miles de personas lávate las manos constantemente si debes salir de casa por razones estrictamente necesarias no te acerques a otras personas protégete y mantente alerta si se presentan síntomas en ti o en tu familia establece actividades en familia sé tolerante y mantén tu mente ocupada te invitamos para que disfrutes de nuestra programación hecha en casa nosotros seguimos con la clara misión de entretener e informar a nuestra audiencia todo saldrá bien 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 lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos manijas grifos teléfonos teclados dinero puertas las manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Call. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Call. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Una joven en una cafetería canta. Un hombre de su misma edad se sienta junto a ella. En una cocina parte una piña y le da un trozo. En la cafetería le toma una mano y le entrega un regalo. En la sala de una casa ella pone un disco en un torna mesa. Él prepara café en la cocina. Bebe. En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral, trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente, llena de oportunidades y grandes historias. Visítanos. Discuten. Ella lee una nota en braille. ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan. Caminan con bastones blancos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta es tu radio online. Personas que creen que esto ha sido una broma, que es una broma, que es poco creíble. Esto no es un juego. Y hace una semana, otra vez dos semanas, no lo tomamos en cuenta que era tan grave. No son vacaciones. Solo hoy en mi ciudad tenemos más de 700 muertos. Es la primera vez que el mundo entero se une en contra del mismo enemigo. Aún estás a tiempo y puedes salvar vidas. Fíjate en casa. Es el momento de demostrar lo que somos y quedarnos en casa. Aislamiento preventivo obligatorio. Desde el martes 24 de marzo a las 11.59 pm. Al domingo 12 de abril a la medianoche. Fuerza, colombianos. Porque unidos somos más fuertes. Gobierno de Colombia. Estamos presentando La Cosmetiquera. ¿Ustedes me ven? Porque yo me veo. Ahora yo también me veo. 4.36 minutos de la tarde. Nosotros seguimos en nuestra Cosmetiquera. Oigan, se me olvidó compartir algo al comienzo del programa. Y es que hice el deber de ensayar la tendencia del maquillaje azul. Lo que pasa es que ahorita estaba viéndome y la sombra, que fue lo que usé, no queda tan azul. Obviamente, no sé si necesito un pigmento que sea un poco más azul rey. Porque este es un poco muy oscuro. Así que me quedó un maquillaje medio darks. Juzguen ustedes que decidí acentuar además con vino tinto. Y es que estaba leyendo un poco acerca de tendencias, digamos, en materia de maquillaje. No sé ustedes cómo lo vean, pero bueno, digamos que en materia de moda, como en materia de maquillaje, siempre van a aparecer tendencias. Pero siento que, como en la moda, pasa también el maquillaje. Y es que ustedes tienen que usar con lo que se sientan cómodas, con lo que se sientan lindas, lo que les guste. Obviamente, pues, inspirarse en todas estas tendencias y apropiarlas en la medida de lo posible. Y luego, pues, nada, justamente esta época del aislamiento o distanciamiento social nos permite como eso, jugar con algo, ensayar con algo. Si de pronto tienen un espacio, hoy por la tarde que terminen su jornada laboral, animarse a probar diferentes maquillajes. Yo, pues, lo que les digo, estaba un poco darks para las 4 de la tarde que empezó el programa, porque el maquillaje, como era azul, terminé poniéndole también morado y café y delineador negro. Y luego, pues, labial vino tinto súper profundo, que tal vez sería más apropiado para la noche, digamos, tener más un maquillaje de noche que es maquillaje de día. Pero, pues, definitivamente en materia de moda y de maquillaje no hay reglas. Ninguna diferente a que ustedes se sientan felices y que estén cómodas. Pero, bueno, estábamos, ya chuleamos nuestro accionario de moda, hablamos con nuestra invitada de el Body Positive. Ahora hablemos de tendencias en materia de moda. Y es que hay una que, como pasa con algunas otras, yo no siento que sea necesariamente una tendencia, porque al final del día la ropa de cuero va a estar siempre muy vigente. La mayoría de las personas tienen una chaqueta de cuero, las carteras y los bolsos que usamos suelen ser de cuero, nuestros zapatos también. Creo que la segunda prenda más popular de cuero que podría existir en el ropero de las mujeres, especialmente, podría ser un pantalón de cuero. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos años, el cuero se ha puesto cada vez más vigente, está cada vez más de moda y ya no se restringe a estos accesorios de los que estábamos hablando y a una chaqueta de cuero, pues, en sus diferentes expresiones, sino que se usa en todas las prendas. Entonces, por ejemplo, un pantalón de cuero azul oscuro, a la cintura, acá, entonces, faldas de cuero en vino tinto, vestidos completos en diferentes siluetas, las faldas midi, ven ustedes, siguen también funcionando muy bien y siguen muy vigentes. Y el tema no solamente de las siluetas en las que se está usando el cuero, sino también en los colores, porque digamos que el cuero tradicionalmente se ha usado en negro, es el clásico, de pronto un café profundo, un café chocolatado, pues, también es como un clásico, pero miren, por ejemplo, acá, esta propuesta de una gabardina en un cuero lila, aquí tenemos un conjunto de falda y top en un cuero verde militar. Entonces, un poco la propuesta que llega para este 2020, para este comienzo de año, este primer semestre, es usar el cuero en diferentes siluetas, pero también en diferentes colores. Entonces, ustedes, pues, anímense, considérenlo, hay camisas, hay gabanes, pantalones, culotes, vestidos, el cuero aparece en todas las prendas. De hecho, nosotros, bueno, acá en Colombia, tenemos varias diseñadoras que están dedicadas al cuero, una de ellas es Claudia Mogollón, que lo trabaja con una maestría absolutamente increíble. De hecho, fíjense ustedes, ella trabaja con un cuero que es stretch, un cuero que viene de Italia, entonces hacen chicles, bueno, leggings, leggings en cuero que son tan lindos y se ven tan chéveres. Luego, yo heredé faldas de mi mamá, que tienen 30 años y que están perfectas en cuero de todos los colores, así que si se sienten un poco arriesgadas, porque sé que es un material que a muchas personas les cuesta usar en ropa, ¿por qué no darle una oportunidad a algo de cuero? Como les digo siempre, por favor, vayan y rebusquen en el clóset de su mamá, de su tía, de su abuela, quien quita que haya por ahí una prenda de cuero que les pueda gustar y que ustedes puedan convertir, transformar y actualizarla, así que ahí les dejo la inquietud si ustedes se animan a usar ropa de cuero. Y del cuero y de la moda nos pasamos justamente al maquillaje del cual estábamos hablando hace un rato. Desde hace unos años también las cejas han venido ganando como más protagonismo. No sé si ustedes se acuerdan que en alguna época las cejas eran como súper finitas. En otro momento, y esto creo que cortesía a las Kardashian, entonces las cejas se volvieron como súper marcadas y había que darles una forma pues súper puntual. Las cejas han tenido como momentos en la historia donde son más relevantes y donde son menos relevantes. Y acabamos de aterrizar en una tendencia nueva que se llaman las fluffy bros o que son las cejas un poco más despeinadas, ¿saben? Cejas un poco más llenas, mucho más naturales, que no se vean tan artificiales y tan perfectas. Entonces estas cejas así un poco más naturales, las fluffy cejas, se pueden lograr de maneras diferentes. Pero antes de eso, qué dicha. Porque las cejas así se parecen más a nuestras cejas naturales. Es decir, no toca estar yendo a que le depilen la ceja o usted está todo el tiempo pues con el depilador o con la cuchillita haciéndose la forma, sino que las puede dejar ser un poco más. Pero el cuento de esto, el que ellas sean no significa que sean un despelote. No, 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 no. El punto de esta nueva tendencia con las cejas fluffy es que ellas sean naturales pero con un cierto orden. Entonces, ¿usted en qué se puede apoyar? Hay geles transparentes para las cejas, hay pomadas para las cejas. Estos lápices, por ejemplo, como el que estamos viendo ahí, que son lápices como color piel y para eso también se usan las sombras blancas o las sombras claras. Son justamente para que usted se las ponga acá y acentúe un poco más la forma de su ceja. Entonces, claro, usted se puede depilar para hacerse un poquito más esta forma, pero pues ya no es que se la deje súper chiquitica, sino que sea su ceja natural, pero que esté organizadita. Entonces, hay gente, por ejemplo, que las cejas le salen como para todo lado, con una pomadita o con jabón. Con jabón, ese era un truco del antiguo Hollywood glamoroso. Con jabón era que peinaban las cejas para que se quedaban en su lugar. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo y obviamente con otro tipo de producto. Si no pueden comprarse la pomada de las cejas, pues ya saben que con jabón las pueden organizar. Luego, pues tener una buena brochita, un lapicito café que les permita definir y hacer los rellenos donde hay como algunos huequitos. Y con eso, pues ustedes van a poder sacar lo mejor de sus cejas. ¿Cómo les parece? Entonces, pomadas, geles, el lápiz que les permita a ustedes rellenar, el jabón, como les estaba diciendo, pues obviamente cuando no tienen esto, pero pues quieren hacerse la definición en la casa, pues con jabón. También les ayuda a dejarlas en el lugar que ustedes quieren. Y luego hoy día también, fíjense ustedes, se están sacando muchos sueros o desarrollando muchos sueros para que las cejas salgan, para que las cejas salgan mucho más sanas, mucho más gruesas. Y hay una cosa nueva que se llama laminación de cejas. La laminación es justamente un tratamiento que lo que hace es que toman lo mejor de sus cejas, dura de seis a ocho semanas, usted simplemente tiene que ir para que vayan, le pongan la ceja en la forma que usted la quiera, le ponen como una cremita para que se la dejen en la forma que a usted más bonita le quede y como a usted le gusta. Y así no tiene que estar preocupada por qué será de la vida de sus cejas. Hay muchas amigas mías, por ejemplo, que tienen que ir a que las apilen y a que se las arreglen y demás, pero este tratamiento de la laminación, pues es algo que aparece por ahí. Ustedes saben que en materia de tratamientos de belleza, pues más o menos nada. Ahí sí, a diferencia de la moda, fíjense ustedes, que en materia de belleza, creo que todo el tiempo sí se están inventando cosas nuevas y hay desarrollos nuevos, si la tecnología incide un montón, y ahora que las cejas han venido ganando como protagonismo en estos últimos años, las cejas ya se han vuelto muy importantes, porque además, esto lo leí en alguna parte, decía que el signo más distintivo, digamos, que nosotros tenemos en la cara son nuestras cejas, increíblemente, porque uno nunca lo piensa. Entonces, que si nos quitan las cejas, la cara ya no es como tan reconocible. No sé, ¿hay algún experto que nos pueda verificar esto? Lo leí en alguna parte. Lo leí en alguna parte. Así que, bueno, pues nada, ahí les cuento. No digan que no las tengo al día, con todas las tendencias en materia de maquillaje. Hoy, ¿cómo sacarle full potencial a las cejas que usted tiene? Sin sacárselas todas, sin dejarse solo la mitad, sin tener que ir a hacerse microblading, ni a que se las quiten todas con hilos egipcios y aguantar mucho dolor. No, no, no. Tenemos que, así como hablábamos con Tara de abrazar nuestro cuerpo, pues tenemos que abrazar nuestras cejas también y sacar lo mejor de ellas. Así que esto era, pues obviamente, un poco nuestra tendencia en materia de cejas. Tengan en cuenta, pues obviamente, todo esto, lo que les pueda servir, lo que les guste, de pronto lo que les pueda funcionar. Para las personas que tienen las cejas muy delgadas, porque además pasaron muchos años de su vida depilándoselas, y fíjense que las cejas son bastante, no digamos caprichosas, pero sí son muy de cuidado, digamos, son sensibles. Entonces, cuando usted ha pasado muchos años depilándoselas, ellas en algún momento deciden que no vuelven a salir. Entonces, la gente que se quedó, por ejemplo, con las cejas muy chiquiticas, se le quedaron muy delgaditas. Acuérdense de una época el tema del maquillaje permanente. Entonces, la gente se quitaba todas las cejas y se las tatuaba. Esas son cosas de las cuales es difícil recuperarse, pero de todas maneras, si ustedes quieren, pues obviamente, tener sus cejas y que se vean como lo más llenitas, de pronto también pueden despeinarlas un poquito, para que se vean un poquito más. Pueden usar los sueros, pues que les estaba contando, que funciona también muy bien. El tema con la cera a la hora de depilarse es que muchas veces tiende a estirar un poquito la piel. Entonces, hace que pierda un poco de su tensión, lo cual ninguna quiere, especialmente conforme los años van pasando. Pero, como les digo, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, la vaselina les ayuda a sellar un poquito, digamos, toda esta zona. Y como es lustrosita, pues entonces da esa sensación de que son un poquito más gruesas, ¿saben? Y aparte de eso, pues ayuda a hidratar un poquitín la zona. Así que se pueden poner también un poquito de vaselina y eso les va a ayudar a que se vean mucho mejor. Pasa también con el aceite. Entonces, de pronto un poquito de aceite de bebé. ¿Eso qué hace? Cuando ustedes se han puesto la crema hidratante, le ponen un poquito de aceite y eso además va a generar una barrera que evita que toda la parte, toda la hidratación se vaya. Entonces, las va a tener en mucho mejor forma. Un suero para que crezcan mucho más sanas. Eso también lo pueden buscar. Ya hay productos que están especialmente diseñados para las cejas. Y bueno, si definitivamente con eso no lo lograron, pues no se les olvide que pueden usar un lápiz cafecito para rellenar. También pueden usar sombras cafecitas para rellenar. De hecho, ya hay marcas colombianas que tienen paletas de sombras especialmente diseñadas para las cejas, que vienen justamente con la pomada de la que les estaba hablando, que lo que hace es fijar aún más el producto y evitar que se les vaya cayendo en el transcurso del día. Así que, pues, tenganlo presente. Hoy fue todo acerca de las cejas. Y bueno, como siempre, tenemos nosotros también una frase linda para compartirles. Más en estos momentos, ¿saben? Donde la situación como tal está siendo como un poco difícil. Y es esta que nos dice. La decisión más importante que ustedes van a hacer va a ser estar en buena onda. Va a ser estar de buen genio. Y es que, obviamente, cuando estamos conviviendo con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, por mucho, mucho tiempo, cuando no estamos acostumbrados a hacerlo normalmente, se pueden presentar discusiones, hay cosas que nos pueden molestar, y lo más pequeñito se puede volver, pues, un gran problema. Pero, al final, nosotros somos los que elegimos si queremos que eso se vuelva en serio un problema, si queremos que eso nos dé mal genio o no. Si más bien es como respirar, mirarlo objetivamente y decir como, bueno, creo que esto no es tan grave, creo que esto no es tan complicado. Y, al final, nosotros mismos somos los que elegimos que efectivamente queremos enfrentar eso de una buena manera o de una mala manera. O sea, esa decisión la hacemos nosotros. ¿Hasta qué punto dejamos que nos afecte o no nos afecte una situación en nuestra casa? Entonces, por eso quería compartirles esta frase para este fin de semana, porque, pues, bueno, obviamente ya han pasado muchos días desde que empezamos con nuestro aislamiento preventivo. No ha sido muy fácil, con lo cual es importante como que ustedes hagan la elección, ustedes mismos decidan qué es, cómo quieren manejar las cosas, y si van a dejar que les afecte o no les afecte su buen ánimo, su buena onda y su energía. Y, por supuesto, hoy también tenemos nuestro Instagram crush, y es justamente el nombre con el que estaba medio embolatada yo hace un segundo, y es Chrissy Teigen. Chrissy Teigen es modelo, es absolutamente fabulosa, y además es una mujer con una chispa que vale la pena de pronto que la sigan en Instagram, porque la verdad que es para morirse de la risa. Creo que ella muestra de una manera muy realista y lo ha hecho desde siempre como su cuerpo. Ella, por ejemplo, es de las que no tiene problema en compartir que tiene celulitis, que siendo modelo y habiendo sido modelo en Sports Illustrator, o sea, modelo de bikinis, habiendo sido un ángel de Victoria's Secret, pues ella fue todo eso, un con todo y celulitis, ¿saben? Ha compartido siempre todo su camino hacia, por ejemplo, ser mamá, que le costó mucho trabajo y fue muy difícil. Luego ella tuvo depresión postparto y eso también lo compartió. Aparte de eso, Chrissy Teigen cocina, entonces ella comparte como, es el día a día como en su casa, cocinando las recetas, cómo es, qué pasa con sus niños, entiendes, entonces tiene posts que son muy, muy divertidos y ante todo que son muy, muy reales y eso creo que permite que la gente se identifique. Justo en estos días puso una foto que decía y el caption era como, si ustedes están pensando en tener niños, maravilloso. Eso sí, tengan muy presente que nunca en la vida van a poder volver a ir al baño solos. Y es un poco como eso, ¿saben? Que es muy auténtica, que es graciosa, que comparte la vida como es realmente, no una vida perfecta, que es lo que solemos ver en Instagram. Entonces, por eso, pues Chrissy Teigen es nuestra Instagram crush de esta semana. Aparte de lo que les digo, siempre está compartiendo recetas. Este era el post que les estaba diciendo de, nunca en su vida van a poder volver a ir al baño solos si es que deciden tener hijos. Ella también es muy desparpajada como con todo lo de su cuerpo y eso creo que es refrescante, ¿saben? Como esa autenticidad es muy refrescante y aparte pues obviamente van a tener uno que otro preview de John Legend, de sus canciones, de cuando él está en la casa y cómo es para quienes sean seguidoras. Miren, ahí está Chrissy Teigen en su época de Ángel de Victoria's Secret. Y sí, señores, tenía celulitis. Y con todo el celulitis allá fue y desfiló por esa paralela en toda su gloria. El cuerpo de una mujer, el cuerpo que no va a ser perfecto y no busque el cuerpo perfecto porque ¿para qué? Y bueno, ahora sí, con esto se nos acaba nuestra cosmetiquera de hoy. Me despido deseándoles un feliz resto de tarde, un muy buen fin de semana. Y nosotros nos vemos nuevamente el viernes que viene. Así que aquí los espero y muchas gracias por la compañía. Gracias. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.